Un hombre de 27 años fue asesinado en la vía pública, presentaba al menos 5 impactos de arma de fuego. Fueron reportes a 911 donde mencionaban de varias detonaciones de arma de fuego a las afueras de un mercado. A la llegada de los policías municipales se encontraban sobre la banqueta un sujeto inconsciente y en medio de un charco de sangre. Por lo que al sitio arribó servicios médicos confirmando que se trataba de un hombre el cual presentaba 5 impactos de bala en cráneo, tórax y extremidad superior derecha. Asimismo confirmaron que ya no contaba con vida. Según autoridades se trató de un ataque directo y los causantes escaparon del lugar con rumbo desconocido. Este hecho tuvo lugar sobre los cruces de las calles Correa Camberos y Francisco La Bastida en la colonia Basilio Vadillo en el municipio de Tonalá. En el sitio se contabilizaron al menos 7 casquillos percutidos pertenecientes al calibre 9 milímetros. Agentes de la Fiscalía del Estado acudieron al lugar para iniciar con la carpeta de investigación correspondiente. Finalmente Servicios Médicos Forenses trasladó cuerpo a la morgue metropolitana donde se le practicará necropsia que marca la ley. Informo para AMG Noticias y Tonalá de hoy, Fernando Ledesma.